Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hace unas semanas, hice una lista sobre algunos misterios del océano que aún la ciencia no ha podido explicar del todo, desde animales y sonidos extraños hasta formaciones geológicas muy raras. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas, pues hoy te traigo la segunda parte. Te lo dejo por aquí arriba. Y es que hoy te voy a traer 7 misterios marinos que seguramente llamarán tu atención. ¿Quieres saber quiénes son? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, empecemos con otros misterios oceánicos que la ciencia no ha podido resolver. Vamos allá. El misterio de Blue, un extrañísimo ultrasonido subacuático. Nunca antes se había escuchado nada parecido al misterioso sonido Blue grabado en el Pacífico Sur en 1997. Era muy fuerte, de baja frecuencia y tenía un patrón único. Quiso pensar a algunos que era una criatura recién descubierta que acechaba en las profundidades. Eso sí, no ayudó para nada que el sonido proviniera de cerca de la ubicación de Rullier, una ciudad ficticia creada por el escritor H.P. Lovecraft, aparecida por primera vez en su relato La Llamada de Tulju. Una ciudad caracterizada por tener una arquitectura basada en una geometría no euclidiana y que está hundida a las profundidades del Océano Pacífico, donde está encarcelada una criatura llamada Tulju. Y claro, cómo no, esto alentó a los conspiranoicos. Pues bien, los investigadores continuaron buscando el origen del ruido durante años, hasta que en 2005 anunciaron que había sido un terremoto de hielo. Que esto ocurre cuando los iceberg se desprenden de los glaciares. Eso sí, aunque ese razonamiento ha sido generalmente aceptado, algunos teóricos de la conspiración todavía sienten que la explicación es un poco débil. Pero bueno, parece bastante claro que este misterio sí que está resuelto. Medusas inmortales ¿Podría esta pequeña gelatina guardar el secreto para curar el cáncer? Pues puede ser. Más pequeña que la uña del dedo meñique, esta criatura marina tiene una capacidad similar a la de Benjamin Button para volver a su etapa de pólipo cuando se ve amenazada de inanición o herida, lo que le valió el apodo de medusa inmortal, por la forma en que burla a la muerte. Y aunque la especie se conocía desde hacía 100 años, no fue hasta la década de 1990 cuando se descubrió este increíble fenómeno. Los científicos aún no están seguros de cómo sus células pueden retroceder y volver a crecer. Pero la medusa inmortal podría ser prometedora para combatir enfermedades en humanos como el cáncer. Mola, ¿eh? El Triángulo de las Bermudas Los puntos del llamado Triángulo de las Bermudas son Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Pero no te preocupes si has reservado un viaje a cualquiera de estos destinos. A pesar de que el área es conocida por las desapariciones inexplicables de barcos y aviones, realmente no hay ninguna evidencia de que sea más peligrosa que en cualquier otro lugar del mundo o que haya algún fenómeno sobrenatural en el trabajo. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, llamada NOAA, por sus siglas en inglés, admite que podría haber razones científicas para las desapariciones, como la probabilidad de huracanes, cambios rápidos en el clima debido a la corriente del Golfo y las numerosas islas en el Caribe, que hacen que la navegación sea muy complicada. NOAA también reconoce que el área podría interferir con las herramientas de navegación, haciéndolas señalar el norte geográfico o verdadero en lugar del norte magnético, o también que la fratulencia oceánica, que es un estallido de gas metano del mar, pudo haber afectado de alguna manera a los barcos y aviones. Fosa de las Marianas Este lugar en el océano frente a las Islas Marianas, cerca de Guam, es el punto más profundo de la Tierra, ya que está a más de 11 kilómetros de profundidad. En comparación, el Monte Everest tiene sólo 8,8 kilómetros de altura. Esta zona poco explorada del mar, sólo ha sido visitada por 3 personas, dos oceanógrafos en 1960 y el cineasta y explorador oceánico James Cameron en 2012, que curiosamente, fue la primera expedición en solitario. En la zanja, todo está completamente oscuro y con una intensa presión de más de 1.100 atmósferas. Y si tenemos en cuenta que la presión en la superficie de la Tierra es de sólo 1 atmósfera, la diferencia es abismal. Esta presión, mil veces mayor que la de la Tierra, provoca que la claridad del agua en la fosa sea muy escasa. De ahí, que en las profundidades de este sitio, no haya iluminación y la oscuridad lo envuelva todo. Además de esta alta presión y la nula presencia de luz, la temperatura del agua oscila entre los 0 y los 2 grados centígrados, es decir, unos pocos grados por encima del punto de congelación. Pero de alguna manera, en ese misterioso lugar, la vida marina ha logrado sobrevivir e incluso prosperar en ese entorno. Sin embargo, se necesita más investigación sobre este ecosistema único. Y ojo, que aunque es remota, no es inmune a la contaminación y que gracias a una base de datos de imágenes de la zanja, los investigadores encontraron evidencia de una bolsa de plástico. Tela, ¿eh? PEZ REMO GIGANTE ¿Podrían ser estos los monstruos marinos de antaño? Esta criatura con forma de serpiente, es el pez óseo más largo de la Tierra y puede crecer hasta 17 metros y pesar 270 kilogramos. Pero debido a que viven a profundidades de más de mil metros, no se sabe mucho sobre esta criatura raramente vista con vida. En esta imagen, vemos a miembros de la Armada de los Estados Unidos que muestran este pez remo gigante de 7 metros, descubierto por su instructor en la Bahía de San Diego en 1996. Curiosamente, existe una creencia popular con esta especie, ya que se dice que predice terremotos. Y es que se cree que este pez aparece antes y después de un terremoto, y por eso también se le suele llamar pez terremoto. Pero no está demostrado científicamente que así sea. Lo que sí está claro, es que los peces del fondo del mar, son más sensibles a los movimientos o temblores de las fallas activas que los peces que se hallan más cerca de la superficie. Estructuras de Yonaguni ¿Qué es esto? ¿Son escalones hechos por el hombre y pirámides antiguas que se hundieron en un terremoto o formaciones rocosas naturales? Pues bien, estas extrañas estructuras, en el agua frente a la costa de Japón, apodadas la Atlántida de Japón, han desconcertado a los científicos desde que un buzo las encontró en 1986. Y sorprendentemente, los científicos todavía discuten si las personas o la madre naturaleza crearon las estructuras de Yonaguni, así como también si las marcas en la piedra son tallas de rostros y animales o simplemente rasguños hechos de forma natural. Y hoy en día, es un lugar de buceo popular entre los turistas y continúa desconcertando a la gente como uno de los antiguos misterios que los investigadores aún no pueden explicar del todo. El abismo No estamos hablando de la película de 1989 de James Cameron sobre investigadores que encuentran una civilización en aguas profundas. Pero los científicos están viajando al abismo de la vida real, el área entre 3.900 metros y 6.000 metros bajo la superficie del mar, para así descubrir nueva vida marina. Por ejemplo, una expedición reciente cerca de Australia localizó cientos de nuevas especies, así como criaturas poco conocidas como el pez sin rostro, que no se había visto desde 1873. Y otros especímenes raros que los científicos recolectaron incluyen el cangrejo rey espinoso, la estrella opiuroidea, el pez globo de cabeza lisa y el pez lagarto de aguas profundas. Y es que ¿quién sabe qué más hay ahí abajo? Seguro que nadie, pero como siempre, la ciencia encontrará respuestas tarde o temprano. Y ya nada más por hoy. ¿Qué te parece todo este asunto? ¿Te ha gustado el vídeo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te mola el contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Aquí te dejo otro vídeo del canal que debes ver. Y estos botones son, bueno, si quieres conocer mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.